VIKINGO 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 En las naves, te acuerdas de las películas, cómo sale. ¿Vas al cine o no? Sí, antes sí. ¿Por qué antes? Es que aquí ya no hay, aquí no hay. Ah, tienes razón, aquí no. Pero cuando estabas en Cancún, por ejemplo, ¿verdad? Fíjate que no conozco Chiapas, siempre me han dicho que soy muy bonito. Le llaman la Suiza de América, a Chiapas, así de bonito, sí. Buenas tardes, temporales, dos semanas. Buenas tardes, ¿verdad? Fuente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te gusta? Bien Nice El coco también ¡Salud! 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 En la pila del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día anunció Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Salud! 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 ¡Sólo bien! Gracias a todos los que trabajamos pero los que hablamos también Se nos hace aprender a hablar inglés, portugués, hasta Maya hablamos. Ah, pues eso es lo que pierdes, ¿sabes? Ah, pero tú todo. Es un traje de manos grande. La verdad, allá abajo, tienen más que... Sí, sí, sí. Lo usan dos, pero esta parte aquí... Viva la palabra. No son puedes darle거�oding la música. Chau ch Michigan. Tranquует... Te disculpe que... No son pasos. Tengo mundos que keluar el trismo. Tengo que comer,bach. En el juego de pelota de Chichen Itza, los jugadores intentaban, se trataba de que los jugadores hicieran entrar la pelota con la cadera, usando la cadera para meterla en el aro que se encuentra en las paredes. Los que perdían eran sacrificados, los perdedores del juego eran sacrificados. ¿En qué manera? No importa. Yo supongo que con cuchillo, espada, sí, tenían que morir. Y no se nota, pusieron después. Exactamente, no sé dónde, pero tenían que morir porque no supieron, nos ganaron el otro partido, ¿no? Ahora. Actualmente se puede apreciar la imagen de Kukulcán, representado como un hombre que emerge de las fauces de una serpiente emplumada. Es el símbolo de ellos, la serpiente emplumada. Y en esta dirección, el castillo, que es el principal monumento donde se supone que vivían dentro, vivían los sacerdotes mayas. Eran lugares muy específicos, considerados sagrados, solamente para los sacerdotes mayas. El castillo, durante el equinoccio de primavera, cuando el sol proyecta sobre el costado de la alfarda, una serpiente de luz y una de sombra, que representan el descenso de Kukulcán, la serpiente emplumada, que era el dios que ellos adoraban. Tiene 365 escalones, que representan un día, cada día del año, cada día del año. Eso. Gracias. ¿Dónde estamos? Enfrente de... El templo, el grupo de las mil columnas. Sí. Pero Nils, es que mira esta vista, fíjate de esta, para captar esto que te voy a mostrar. Por favor. Sí. Más bien sería allá, tomar la foto, mira todo, para captar todo este ángulo. Sí. Tomarla desde allá. Sí. Uno, dos, tres. Ahora, fíjate. Grupo de las mil columnas. Las mil columnas fueron un formidable recinto de 22.500 metros cuadrados, techado en bóvedas, sostenidas por columnas y funcionó, al parecer, como una gran galería para guerreros o nobles. Algunos guerreros parecen veteranos y muestran amputaciones corporales. Es notable que cada uno posee un retrato individual y su fisonomía difiere respecto de los demás. Otros personajes son quizá hechiceros o sacerdotes y llevan ofrendas. En las columnas colocadas frente a las escaleras del Templo del Chacmol, se observan prisioneros atados que aluden a la celebración de la victoria. El calendario, el calendario, se supone que empieza el 13 de agosto del 113, antes de Cristo, y termina la victoria en el año 2012. El calendario, el calendario, la victoria en contra del Chacmol, con No, se ve que no es fácil. ¿Cómo lo aprendiste? Muy bonito, está muy bien hecho. Oye, ¿y cómo salen estos tapetes o sobretamas? Esos son 300 pesos. 300. Sí. 30. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Mucho mejor el anterior, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Aquí está nuestro bungalow in Iqqil cerca de Chichinitza con techo de paja ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.